Ojalá podamos humillarle, con dos destilizaciones distintas. Venga. Venga. Al revés, Heise es el que me tiene que enseñar a mí. Que es el verdadero experto de ruchos. Venga. He hecho mal, ¿eh? Me debería haber traído... Ahora lo corrijo. Me debería haber traído... Venga, vamos, 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 vamos. No me dé, no me dé. Venga. Venga. Bueno, vuelve tú a esto. Me cago en la leche, ¿por qué se han ido ahí? Sí, sí, me ha salido el mismo rival. Pero no es... No ha empezado bien, ¿eh? No ha empezado bien a jugar esto. No ha empezado bien. Venga, antes de que llegue ese. Antes de que llegue ese. Vamos, vamos, vamos. Eh... Eh... Beastie. Shhh... Que los ciervos. Vale, con esto ya sí que sacamos una buena pasta. Con esto ya sí que sacamos una buena pasta. Venga. Vale, no estoy preocupado. Ya vamos a tener comida suficiente. Espero que no venga el enemigo aquí ahora. Nos fastidiaría un poco, pero no tiene pinta de que venga esta esquina, etc. Me preocupa una cosa. Vámonos para acá. Que es que no nos quede comida suficiente. Eso me preocupa. Creo que vamos a subir un poquito tarde. Creo que por desgracia vamos a subir un poquito tarde. Venga. Muy buenas, señor. Vamos a subir ya a Puerta Dorada. Vamos a subir ya con Oveja. Estoy subiendo con más de la cuenta. Pero bueno. Venga. Venga. 240. Minuto 4. Muy tarde, pero vamos a conseguir... Vamos a conseguir lo que queríamos. Pero muy, muy tarde. ¿Este tío no ha explorado o qué pasa? Vamos a ir por el jabalí en medio. Esta gente... Venga. Porque han cambiado. Han cambiado como suben los rangos y tal. Y ahora es mucho más difícil. Ahora es mucho más difícil. Realmente el conquistador de antes era un poco fake. Por así decirlo. ¿En serio se lo hemos roto? Ojo, ojo. Vamos a bloquearle el camino. No es el mejor sitio para matar al jabalí. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus malas. Tiene sus cosas buenas y sus malas. Ahora os diré cuáles son las buenas y ahora os diré cuáles son las malas. Venga, 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 venga. Exacto. La cosa buena es que dejo una torre en un lugar sagrado. La mala es que no voy a pillar mucho oro. Gracias a esa madera. Vale. Un poquito una cosa por otra. Vamos a hacer establo. Establo doble. Hacemos doble. Hacemos doble establo. Estoy inseguro. Voy a meter las pilleras. ¿Qué pasa, señor? Creo que da el bonus. El bonus sí que lo da. Vamos a sacar caballería. Vamos a sacar caballería. Estoy pendiente, amigo. Venga, vamos, 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 vamos. Qué pesadito este tío. Pero no que la torre con las pilleras. Venga. No más alcance que la torre con las pilleras, que la tengo con las pilleras ya. Venga. Vamos a ver. Nuevo esto. Vendemos. Compramos comida. Más caballeros. Venga. Lo malo es que se quedan inactivos, tío. Lo malo es que se quedan inactivos. Vamos a mandar a esta gente a por esos ciervos secretos. Venga, vamos a vender. Vender, 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 vender. Venga, déjame vender. Déjame vender madera. Déjame vender madera. Déjame vender madera. Me han matado a un par de oleanos ahí. Me cago en la leche. Arrería y armadura con tres flechas. Muy bien pensado. Muy bien pensado. Venga. Estaba lo de la velocidad de la caza. Venga, venga, venga. Herrería, 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 herrería. Venga, 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 venga. Se ha quedado ciego. Venga, oro. Dame oro, dame oro. Sí, 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 sí. Ha sido la circunstancia. Ha sido la circunstancia que no me han dejado. Venga, venga. Sí, sí, sí. Vamos a seguir rellejando por aquí. Como si no pasara nada. Vamos a meter... Venga. Creo que le ganamos, ¿no? No. Vamos a meter un montón de caballería ligera. El tío no nos ve. No ve lo que estamos haciendo dentro. Aumenta el campo de visión. Aumenta el daño de la flecha. Aumenta el campo de visión. Vamos a aumentar el campo de visión. Siempre nos viene bien. Siempre nos viene muy, muy, muy bien. Venga. Vamos a aumentar la defensa contra la flecha. Vamos bastante bien. Me gustaría meter carretilla. Vamos a vender madera. Vamos a meter carretilla. Vamos a ir por sus unidades. Pues con dos caballos, pues imagina con todo lo que tenemos. El destrozo que le vamos a hacer. Con todo lo que tenemos, imagina el destrozo que le estamos haciendo. Venga. No me he creado bien. Algo ha pasado ahí. No estoy contento con ese resultado. No estoy contento con ese resultado. Las estacas. Pero tanto daño han hecho las estacas. Al menos le podemos... Le destrozamos esto. Tengo una mejora. Tengo una mejora. Tengo muchas mejoras. Me cago en la leche. ¿Por qué tengo 16 inactivos? ¿Quién más hay inactivo aquí? Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Y vosotros qué hacéis inactivos? ¿Son normales? No puede ser, no puede ser que nos esté ganando con solo arquero. ¿Y cómo nos puede estar ganando con solo arquero, tío? ¿Cómo puede ser? Vamos a matar el otro jabalí. Nos ponemos en 500 de botín. Vamos a reparar esto. Ya tenemos la influencia. Ya, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a meter más torres. Sí, en la madera. No, si ya tienen lanceros, apague y vámonos. Es increíble, tío. Es increíble, puñeteros ingleses. No entiendo cómo puede ser esto. ¿Y ahora qué hago? Arqueros, pero sus arqueros son mejores. ¿Sus arqueros son mejores que los nuestros? ¿Qué hacemos? Es que no entiendo. No entiendo. Sus arqueros son mejores que los nuestros. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Busca castillos. Irme a castillos. Es que es la única opción. Es que veo. Irme a castillos y sacar qué? Hombre de armas. Un mangonel. Puede ser. Venga, va, 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 va. Castillos. Un mangonel. Pero no tengo madera. No tengo madera. No tengo oro. Fijaos lo que se me viene encima. Pero no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué puedo hacer? Castillos. Dos mangoneles. Pero no tengo ni madera siquiera, tío. Tengo que sorprenderlo. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo lo sorprendo? No puedo. No puedo, no tengo madera, no tengo recursos. Y el tío viene con un super ejército aquí. El tío viene con un super ejército. Bueno, me decís, pasa. Otra dice, no pasa. A ver, venga. A ver, venga. Pues, macho, cada uno me dice cosas distintas. Tanto en esta partida como en la anterior le hemos raideado, pero un montón de tropas. No podéis imaginar cuántas tropas le hemos raideado. Y no ha servido para nada. Increíble. No ha servido para nada. Y encima no tengo textiles. Con lo cual, apaga y vámonos. Increíble, tío. Increíble. Si hubiésemos sacado una catapulta... Hombre, pero es que luego me decís, si hubieras hecho lo que yo, a ver, habrías ganado. Luego hay alguno que me dice eso. Y digo, bueno, pero ¿qué hago? Uno me dice una cosa, otro me dice otra. A esa catapulta, si hubiésemos sacado un poquito antes esa catapulta. La verdad es que contra una catapulta no tenía defensa del tío. ¿Peleé? Hubo una batalla... La clave fue una batalla que peleé y perdí. Perdón.